Está en el mod de huevones, ¿no lo han probado? ¿Quién? Natalán y Dux no lo han probado, creo. Ah, yo tampoco. Ah, Michu tampoco, deberían jugarlo. Está cool, ¿eh? Está en Steam. Sí lo subieron a Steam, ¿no? Creo que sí. ¿Sí está bueno? Yo lo mandé a hacer. Chat, no se adelante. Ya me están dando bits para el gusano, WTF. Chat, 50 bits. 50 bits y pongo no más. No he dicho nada, chat, no he dicho nada. Me están diciendo estafador, pero yo nunca pedí nada. Te voy a hacer video, te voy a hacer video. Te voy a hacer video. A los que se suscriben, me voy a dar. Se decían estafador. Vamos a hacer subasta. Comenzamos. Yo voy a contar, espérenme. Tengo que comer, muchachos. Esa donación, Element. Esos no son bits de verdad, ¿eh? Ya, 100 bits para el primer gusano, nada más. ¿Qué pasa, amigo? ¡Bien, un carro! Yo, wey, un carro. ¿Qué pasó con el carro? ¿Qué pasó con el carro? ¿Qué pasó con el carro? ¿Se creó en Rocket League? ¿Qué fue? ¿Qué le pasó con el carro? ¿De vuelta el carro o qué? El carro, un carro cuando lo quiero manejar. Es un carro shy, es un carro shy, es un carro shy. ¿El carro era de Dios o qué? Oye, ¿se va, se va, se fue? No continúa. ¿Se está yendo ya? ¿No hay la pantalla? No, no se fue. Ahí se quedó. Ahí se quedó. A ver quién agarra. A ver quién agarra.